Hoy voy a revelarte el ingrediente esencial, la fórmula mágica, que tiene el potencial de cambiar tu vida. Es tan potente y al mismo tiempo tan sencillo que podría pasar inadvertido si no lo abrazamos con determinación. Este componente crucial consiste en comportarte como si ya fueras la persona que deseas ser, viviendo la vida con la que sueñas y personificando el éxito que te esfuerzas por lograr. Ahora quiero que imagines esto, imagina despertar cada día con la certeza de que hoy estás un paso más cerca de alcanzar tus sueños. Te vistes no para el trabajo que tienes, sino para el puesto que aspiras. Tomas decisiones no basadas en tus circunstancias actuales, sino en el lugar donde te visualizas en el futuro. Interactúas con los demás no como la persona que eres hoy, sino como la persona exitosa y segura en la que te estás transformando. No se trata de fingir o vivir en una fantasía, sino de alinear tus acciones actuales con el éxito que deseas. Se trata de desarrollar una mentalidad que atraiga oportunidades, promueva el crecimiento y te impulse hacia adelante. Actuar como si es como enviar un mensaje al universo diciendo, estoy preparado para el éxito que merezco y no estoy esperando a que llegue. Estoy avanzando hacia el cada día. Deja que este sea el momento en que decides no solo soñar, sino vivir tu sueño. Comienza con pequeños pasos si es necesario. Ajusta tus hábitos diarios, perfecciona tu discurso, mejora tus habilidades, siempre con la visión de ese futuro en mente. Recuerda, la persona que actúa como si ya fuera millonaria, un líder, un pionero, es la persona que se abre las puertas para convertirse en uno. Adopta este principio y verás como el mundo a tu alrededor empieza a transformarse. Las puertas se abrirán, surgirán nuevas oportunidades y el camino hacia tus sueños se volverá más claro y accesible. ¿Por qué? Porque has decidido vivir no como un espectador en tu propia vida, sino como el creador de tu destino. El ingrediente esencial, la fórmula mágica que distingue lo extraordinario de lo común, es lo que me gusta llamar la mentalidad millonaria. Cuando hablo de ser millonario, no me refiero solo a tener una cuenta bancaria llena, sino a un estilo de vida y una calidad de vida que incluye relaciones enriquecedoras, crecimiento personal y una abundancia de experiencias. La mentalidad millonaria se centra en tener una visión, en ver más allá de lo inmediato y los obstáculos, y en visualizar un futuro lleno de posibilidades. Es como mirar un lienzo en blanco y ver una obra maestra. Esta mentalidad no se desanima por la situación actual, sino que se inspira por el potencial de lo que puede llegar a ser. Los visionarios no solo viven en el mundo, sino que crean el mundo en el que viven. Pero la visión por sí sola no es suficiente. Esta mentalidad también se apoya en la perseverancia, en una especie de terquedad, una negativa a rendirse ante el fracaso. Y sí, habrá fracasos. Aquellos con una mentalidad millonaria no ven un obstáculo insuperable, ven un desvío. Cada contratiempo es una oportunidad para un regreso. Comprenden que el camino hacia el éxito no es una línea recta, sino un recorrido sin oso lleno de oportunidades para aprender. Hablando de aprendizaje, abordemos el papel del fracaso. La sociedad ha retratado el fracaso como un monstruo aterrador, pero si le preguntas a cualquier persona exitosa, te dirá que el fracaso es uno de los mejores maestros. No se trata de cuántas veces caes, sino de cuántas veces te levantas. La mentalidad millonaria acepta el fracaso, aprende de él y avanza con mayor sabiduría y resiliencia. Y luego está el poder del pensamiento positivo. No me refiero a ignorar los desafíos o fingir que todo es perfecto. El pensamiento positivo consiste en mantener la creencia en tu capacidad para superar las dificultades. Se trata de desarrollar una mentalidad que busca soluciones en lugar de enfocarse en los problemas. Es la actitud que dice, puede que no tenga todas las respuestas en este momento, pero tengo la determinación y el impulso para encontrarlas. Permíteme contarte una historia, la historia de una joven llamada Sara. Sara creció en un pequeño pueblo, y su familia apenas llegaba a fin de mes. Desde joven, tenía una visión clara, no se veía a sí misma como una víctima de sus circunstancias, sino como la arquitecta de su propio futuro. A pesar de enfrentar numerosos contratiempos, su perseverancia era inquebrantable. Cuando su primer negocio fracasó, aprovechó las lecciones aprendidas para iniciar otro. Su perspectiva positiva era contagiosa, inspirando a quienes la rodeaban a creer en su visión. Hoy en día, Sara es la CEO de una exitosa empresa tecnológica, pero su verdadero éxito radica en su viaje, en su fe inquebrantable en su visión y en su resiliencia ante la adversidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Significa que, sin importar dónde estés comenzando, tienes el poder de adoptar una mentalidad millonaria. Empieza con una visión para tu vida, no sólo en términos financieros, sino en todos los aspectos que te importan. Abraza la perseverancia, sabiendo que el camino hacia tus sueños puede implicar enfrentar algunas tormentas. Aprende de tus fracasos y permite que sean los escalones hacia tu éxito. Y a lo largo de todo este proceso, mantén una perspectiva positiva, una fe en ti mismo y en tu capacidad para alcanzar la grandeza. Recuerda, la mentalidad millonaria no está reservada para unos pocos privilegiados o personas con talentos excepcionales. Está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a adoptar estos principios y aplicarlos de manera consistente en su vida. Así que, mientras avanzamos hoy, pregúntate, ¿cuál es la visión que tengo para mi vida? ¿Cómo puedo desarrollar la perseverancia, aprender de los fracasos y mantener una perspectiva positiva? Las respuestas a estas preguntas son los primeros pasos en tu viaje para no sólo actuar como sí, sino para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Hay un aspecto crucial cuando hablamos de establecer las bases para un éxito mental, es la profunda creencia en uno mismo, la convicción de que realmente eres capaz de alcanzar una grandeza similar a la de un millonario. Esta creencia no es sólo un pensamiento ilusorio, es una fe inquebrantable en tu potencial, una autoimagen que se alinea no con donde te encuentras ahora, sino con donde estás decidido a llegar. Vamos a profundizar un poco más en este concepto. El camino para adoptar la mentalidad de un millonario comienza con cómo te ves a ti mismo en el espejo de la vida. Se trata de mirar más allá del presente y de las circunstancias inmediatas para visualizar la imagen del éxito que deseas alcanzar. Cultivar una autoimagen que se identifique con ser millonario es fundamental, y aquí está el motivo, la percepción que tienes de ti mismo determina las acciones que emprendes, las decisiones que tomas y, en última instancia, la vida que llevas. Imagina por un momento entrar en una habitación no como eres ahora, sino como la persona que aspiras a ser. ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo interactuarías con los demás? No se trata de fingir, sino de preparación, de prepararte para vivir la vida que estás construyendo, actuando como si con tanta convicción que el universo no tenga más remedio que responder. Sin embargo, la creencia sola, aunque poderosa, necesita dirección. Aquí es donde el poder de los objetivos entra en juego. Establecer metas claras y accionables es como dibujar un mapa para una búsqueda del tesoro. Transforma la nebulosa idea del éxito en una serie de pasos concretos que, cuando se siguen, te acercan más a tu objetivo final. Pero estos objetivos no son simplemente metas comunes, están formulados como si el éxito fuera inevitable. Son audaces, desafían tus capacidades actuales y se establecen con la confianza de que, con las acciones correctas, son completamente alcanzables. Ahora, imagina establecer una meta tan audaz que te asuste un poco, pero al mismo tiempo sientas una emoción intensa al pensar en alcanzarla. Esta combinación de miedo y emoción es el lugar donde ocurre el crecimiento, donde te empujas más allá de tu yo actual y alcanzas alturas que antes parecían inalcanzables. Pero, ¿cómo se llega a esas alturas? El camino está pavimentado con hábitos y rutinas diarias, con acciones prácticas diarias que se alinean con los principios del éxito millonario. Implica una planificación financiera disciplinada, donde cada gasto es evaluado y cada inversión es examinada cuidadosamente. Implica un aprendizaje continuo, manteniéndose curioso y ávido de conocimiento. También implica establecer contactos, no sólo para aumentar tu lista de conocidos, sino para construir relaciones significativas y de apoyo que promuevan el crecimiento mutuo. Piensa en esto, cada mañana te despiertas con un plan para el día. Este plan no es simplemente una lista de tareas a completar, sino un esquema para tu futuro. Incluye aprender algo nuevo que te acerque a tus metas, conectarte con alguien que te inspire y gestionar tus finanzas con la prudencia de un inversor experimentado. Al combinar estos elementos, autoimagen y creencia, el poder de los objetivos y los hábitos y rutinas diarias, no sólo estamos estableciendo las bases, sino que estamos construyendo activamente la vida de nuestros sueños. Es un proceso, un viaje que requiere paciencia, resiliencia y una fe inquebrantable en las posibilidades. Así que, mientras avanzamos, preguntémonos, ¿veo en el espejo a la persona que aspiro a ser? ¿Están mis objetivos establecidos con la convicción de que el éxito no sólo es posible, sino inevitable? ¿Y mis acciones diarias reflejan los principios de éxito que deseo encarnar? Las respuestas a estas preguntas son los primeros pasos en nuestro camino para no sólo actuar como sí, sino para convertirnos en los millonarios de nuestros sueños. Comencemos con la disciplina financiera, un pilar fundamental de la mentalidad millonaria. Vivir dentro de tus posibilidades no se trata sólo de recortar gastos o privarte de placeres, sino de tomar decisiones financieras conscientes e informadas, actuando como si cada dólar gastado o ahorrado fuera un paso hacia tu futuro imperio. Invertir sabiamente no es sólo una estrategia, es un estilo de vida. Se trata de mirar más allá de la gratificación inmediata del gasto y enfocarse en las ganancias a largo plazo de una inversión prudente. Evitar la deuda no sólo se trata de temer deber, sino de alcanzar la libertad que ofrece la independencia financiera. Imagina por un momento tomar decisiones no basadas en las deudas que tienes, sino en las oportunidades que puedes aprovechar. Pero la riqueza no se mide únicamente en términos financieros, sino también en el conocimiento y la experiencia acumulados. El aprendizaje y el crecimiento continuo son lo que diferencia a los verdaderamente exitosos. Actuar como si ya estuvieras gestionando grandes recursos implica dedicarse a aprender como si tu imperio dependiera de ello, porque en muchos sentidos, así es. Esto significa leer, estudiar y adquirir conocimientos no sólo en tu campo, sino en todas las áreas que te interesan. Se trata de buscar mentores y entrenadores que hayan recorrido el camino antes que tú y aprender de su sabiduría. Imagina tratar tu mente como un cofre del tesoro, donde cada pieza de conocimiento es una joya que debe ser pulida y exhibida. Ahora reflexiona sobre el papel de las relaciones en el camino hacia el éxito. Los millonarios entienden que la riqueza no se crea en aislamiento, sino que se cultiva a través de redes robustas y de apoyo. Actuar como si cada persona que conoces fuera una pieza clave para tu éxito futuro transforma cada interacción de trivial a significativa. Se trata de escuchar con atención, compartir generosamente y conectar de manera auténtica. Este enfoque no sólo construye redes, sino también comunidades, camaradería y éxito mutuo. Imagina cada relación como una semilla plantada que, con cuidado, paciencia y atención, puede convertirse en un roble majestuoso dentro de tu bosque de éxito. Imagina aplicar estos principios en tu vida a partir de hoy. Cada vez que decides ahorrar en lugar de gastar, no sólo estás acumulando dinero, sino invirtiendo en tu futuro imperio. Cada libro que lees, seminario al que asiste su habilidad que adquieres, no sólo te proporciona conocimiento, sino que estás construyendo los cimientos de tu éxito. Y cada vez que estrechas una mano, cada relación que cultivas, no sólo estás haciendo contactos, sino tejiendo el tejido de tu futura historia de éxito. Así que, mientras continúas tu camino hoy, te ánimo a que lleves contigo no sólo la visión de la riqueza que deseas, sino también la convicción de vivir como si ya la hubieras alcanzado. Es a través de la disciplina diaria, el compromiso con el crecimiento y el valor de las relaciones donde se construye el camino hacia la verdadera riqueza. Actúa como el millonario que estás destinado a ser y observa cómo el mundo a tu alrededor se transforma para hacer realidad esa visión. Sabes, hay un aspecto que realmente sobresale cuando reflexionamos sobre el camino hacia la grandeza, especialmente en el contexto de alcanzar el codiciado estatus de millonario. Es la resistencia inigualable frente al fracaso, la adaptabilidad constante ante el cambio y el enfoque firme en la visión a largo plazo, a pesar de los contratiempos a corto plazo que la vida inevitablemente nos presenta. Primero, hablemos del fracaso. La sociedad lo ha pintado con colores tan oscuros que muchos se asustan sólo con mencionarlo. Sin embargo, dentro del fracaso se encuentran las semillas del éxito, esperando ser cultivadas. Piensa en Thomas Edison, cuyos intentos de inventar la bombilla enfrentaron miles de fracasos. Sin embargo, él comentó famosamente que no falló, sino que encontró miles de formas que no funcionaban, cada una llevándolo más cerca de su gran logro. O considera a Joan Rowling, quien enfrentó numerosos rechazos antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno global. Estas historias no son sólo cuentos de eventual triunfo, son testimonios del poder de abrazar el fracaso como un peldaño, no como un obstáculo. Ahora, hablemos de la resiliencia y la adaptabilidad. El camino hacia la riqueza rara vez es recto, está lleno de curvas, baches y, a veces, cambios de dirección. Es al navegar estos con gracia y flexibilidad que la mentalidad millonaria realmente brilla. Se trata de ver el cambio no como un desafío insuperable, sino como una oportunidad para el crecimiento y la innovación. Cuando un plan cambia, un emprendimiento falla o surge lo inesperado, la pregunta no es por qué a mí, sino qué hago ahora. En estos momentos, estrategias como mantenerse informado, ser flexible en el enfoque y estar siempre preparado para cambiar se vuelven invaluables. Así como un árbol se dobla con el viento para evitar romperse, nosotros también debemos aprender a adaptarnos a las fuerzas del cambio que intentan desviar nuestro camino hacia el éxito. ¿Y qué hay de nuestra visión a largo plazo? El camino hacia el éxito está lleno de distracciones, desvíos y retrasos que nos tientan a perder de vista nuestro destino final. Sin embargo, la mentalidad millonaria se define por un enfoque inquebrantable en el horizonte, en la visión de lo que se quiere lograr. Se trata de establecer objetivos tan claros y convincentes que te impulsen hacia adelante, incluso cuando el panorama inmediato parece lleno de dificultades. Esta visión a largo plazo actúa como una estrella del norte, guiándote a través de las noches más oscuras y los mares más tormentosos. Se trata de celebrar las pequeñas victorias mientras mantienes tus ojos fijos en el premio mayor. Recuerda, Roma no se construyó en un día y tampoco lo es la riqueza duradera. Es la acumulación de esfuerzos diarios, dirigidos por una visión clara a largo plazo, lo que lleva a logros monumentales. Así que, mientras estamos aquí hoy, preguntémonos, ¿cómo percibimos el fracaso? ¿Es una marca que evitamos a toda costa, o lo vemos como una insignia de honor, una señal de que hemos osado ir más allá de nuestros límites? ¿Qué tan adaptables somos al cambio? ¿Nos mantenemos rígidos esperando que pase la tormenta, o aprendemos a bailar bajo la lluvia? ¿Y finalmente, qué tan clara es nuestra visión a largo plazo? ¿Es un faro que nos guía o se ha desvanecido en la niebla de nuestros desafíos inmediatos? Amigos, el camino hacia convertirse en millonario, tanto en riqueza como en espíritu, se fundamenta en la resistencia ante el fracaso, la adaptabilidad ante el cambio y el enfoque en nuestra visión a largo plazo. No existe obstáculo demasiado grande, ni contratiempo demasiado desalentador, ni meta demasiado lejana. Abracemos estos principios, vivámoslos en nuestro día a día y avancemos con la confianza de que el éxito no es sólo una posibilidad, sino una certeza. Sabes, hay un aspecto que realmente sobresale cuando pensamos en vivir como un millonario antes de que los millones realmente estén en nuestras cuentas bancarias. Es la comprensión profunda de que la calidad de vida, la esencia de nuestra existencia diaria no debe posponerse para un futuro lejano cuando la riqueza sea abundante. Se trata de darse cuenta de que la verdadera riqueza de la vida está aquí y ahora, en este mismo momento, esperando ser abrazada con los brazos abiertos. Para vivir una vida plena ahora, y no sólo cuando se alcancen los objetivos financieros, se necesita un cambio de perspectiva. Se trata de encontrar alegría en el viaje, valorar los pequeños momentos y comprender que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de dinero, sino en la abundancia de experiencias de la vida. Imagina despertar cada día con la mentalidad de un millonario, alguien que ve valor en cada instante y aprecia los placeres simples de la vida, una taza de café por la mañana, una risa compartida con un amigo, la tranquilidad de una noche serena. Esta mentalidad convierte lo mundano en extraordinario, transformando cada día en un rico tapiz de experiencias que reflejan la vida de abundancia a la que aspiramos. Pero vivir como un millonario no se trata sólo de la realización personal, sino también del impacto que tenemos en el mundo que nos rodea. Actuar como si la riqueza no fuera sólo para la acumulación personal, sino para generar un impacto positivo, le da propósito y significado a nuestro viaje. Es reconocer que, con o sin millones en el banco, tenemos el poder de contribuir, devolver y elevar. Ya sea ofreciendo tu tiempo, compartiendo tu conocimiento o brindando una mano amiga, cada acto de generosidad siembra las semillas del cambio. Imagina la profunda satisfacción de saber que tu existencia enriquece la vida de los demás y que tu presencia en este mundo lo hace un poco más brillante y amable. En medio de este viaje, cultivar un sentido de gratitud por el presente se vuelve fundamental. Se trata de reconocer las bendiciones que tenemos, el progreso que hemos logrado y el potencial que tenemos por delante. La gratitud transforma lo que tenemos en suficiente y más, cambiando nuestra perspectiva, aumentando nuestra felicidad y atrayendo mayor abundancia a nuestras vidas. Se trata de estar presente en tu vida, sin importar tu situación financiera actual, y sentirte genuinamente rico porque valoras la riqueza de tu existencia. Así que, mientras estamos aquí hoy, reflexionemos sobre estos principios. ¿Estamos posponiendo nuestra felicidad para un futuro incierto, o estamos eligiendo vivir plenamente ahora, aprovechando la calidad de vida que ya está a nuestro alcance? ¿Estamos reteniendo nuestro potencial para contribuir, esperando mejores condiciones, o estamos generando un impacto ahora con los recursos que tenemos? ¿Y estamos contando nuestras bendiciones, cultivando un corazón agradecido que reconoce la riqueza en nuestras circunstancias actuales? Recuerda darle me gusta al video, suscribirte al canal Pacto Financiero y dejar tus comentarios, ideas o contribuciones. Siempre leemos tus comentarios y nos inspira ver testimonios de los cambios que estamos generando en muchas personas. Hasta la próxima.